Bien, bárbaro. ¿De dónde son, chicos? Puerto Madryn. ¿Puerto Madryn? Sí. ¿Ya habían venido alguna vez? Primera vez. ¿Primera vez? Sí. Y bueno, ¿qué tal los está tratando el día? Bárbaro, hermoso día, viendo cómo aprenden los niños, así que bueno, excelente todo. ¿Es la primera vez de ellos? Sí, también. ¿Ustedes ya sabían esquiar? No, primera vez para toda la familia. ¿Cuántos son en el grupo? Seis somos en total. ¿Ya habían ido a algún otro centro de esquí anteriormente? No, primera vez también. Bueno, ¿contentos con el servicio de la olla? Sí, excelente. Bueno, ¿van a volver, obviamente? Sí, vamos a decir, mañana volvemos y bueno, el próximo año ya vendemos más armados. ¿Se quedaron todo el fin de semana largo? Sí. Bueno, un día que el cerro no operó por el viento. Exacto, pero bueno. ¿Por dónde anduvieron? ¿Cuál fue la alternativa? Hicimos los alerces, dimos unas vueltas por allá, así que bueno, recorriendo un poco. Bueno, ¿y con lo que es el servicio en la montaña y en la ciudad? ¿Contentos? Bien, bien, la verdad que sí. ¿Los precios comparativos a Madryn? Sí, no, bueno, es como ahora, viste, no sabés bien... Bueno, ahora está mejor. Está como todo, no hay mucha diferencia en los precios, así que no, la verdad que bien. Bueno, lo sigan pasando bien y bueno, saludos a la gente de Madryn. Bueno, gracias. Gracias.